¡Porque ya no lo veo, 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 no lo veo. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? ¿De dónde está usted corretido? ¿Usted? ¿Es esa pocaína? ¿Es esa pocaína y vivo? ¿Es Mendoza más bien? ¿De dónde otro día? Agua. Agua. Gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias por estar acá. Somos un poquitos. Bueno, vamos a seguir con la reunión familiar, espero que vamos a despedirnos. Ah, miren por acá salieron las fiestas del fin de año, nos sentamos todos en la mesa. Están las tías que no se llevan bien, el abuelo que se pone un pedo, el tío que llora con la que se pone un pedo. No, no pasa eso en su familia, no sé. Bueno, más o menos, ¿no? No, no, está normal. Ah, no, es que la mía es muy zoológica, cuando se me hace el coño otro, quedate lo que viene atrás. Pero bueno, vamos a seguir. Con esto te voy a hacer la solita, si no lo pierdas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 En tus labirintas se abrigan el cielo, se abrigan el cielo. En tus labirintas se abrigan el cielo. Como tus estrellas, brillan por la luna. Y se esconde en tu vida la reina, ya no hay ninguna. Ahí en tus labirintas se abrigan el cielo, se acorde en tus labirintas. Venga! ¡Gracias! 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 Y luego a los demás que nunca te amantes y que nunca te olvides que es ese lo que te amas que es ese lo que te espera que es ese lo que te llora Eso es lo que hay en la verdad, no sé si no funciona Me vuelvo por besarte, por vivir en tu boca Me vuelvo por decirte, que el mundo se equivocan Me vuelvo por besarte, por vivir en tu boca Me vuelvo por decirte, que el mundo se equivocan Y seré mi monja, y seré mi monja ¡Aplausos para el mundo! ¡Aplausos! 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 Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Viene algún cumpleaños? ¿Algún festejo de algún particular? ¡Divorcio! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Están cumpliendo años? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Marina? ¡Vanina! ¿De dónde es usted hoy? ¿De las EAS? ¿De acá se pita? Bueno... ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Aplausos! ¡Es un saludo! ¡Que nos cumpla mucho más! ¿O quién vino? ¡Todos! 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 ¡Ah! ¡Es el mismo lado! ¡Es el novio de la nuña! ¿Sabes? ¡Pero un niño! ¡Pero un niño! ¡Pero un niño! ¡Dos cuadras más que el cago a piña! ¡Pero bien! ¿Cuántos años tiene la niña? ¡Mara aquí! ¡Un! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ya puede! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Al papá! ¡Al papá quiere agarrar una cuarenta y cinco y pegarse en tierra! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero usted ya queda como su primera novia! ¡No! 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 Chéquese, lo que está pasando rápido Tenemos otro disco también Oscar Que va a estar arriba en este escenario Cantando y disfrutando con nosotros ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Ah, de la cera se van allá, está bien ¿Acá? ¿De dónde son? De Weymaller ¿Usted? De Weymaller también ¿De la cera? ¿Mola, amigo? ¿Usted es de acá? Pensé que era de Tumuyama Andoíte tocando por allá Ah, entonces te he cruzado por ahí Bueno, vamos a seguir ahora ¿En qué seguimos? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! El bañarita en la noche, gozante a la gana, el bañarí. Estante de bailar, el alma de samba, vuelve el barato con él. Y por una chacarera, se besa el alma, no quiere mujer. Y por una chacarera, se besa el alma, no quiere mujer. Se le ha hecho la que siempre, pues siempre yo te lo dirí. Que no le duran mujeres, las las hermanas, hacerlas morir. Que no le duran mujeres, las las hermanas, el baño, el bañarí. Aplausos 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 Que el grano para fuerte va a dar en el chismar y frágil Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Hoy me da dolor y me da un grito de los seres Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Mi palito querido, me trajo el fin de la paz Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Mi palito querido, me trajo el fin de la paz Que el grano para fuerte va de un chismar y frágil Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Hazme ese regalo mando como quien se va a robar Por siempre Soy infiel y el de la noche y la de la luz y la de la la Solo me digo mi pierna que no me quiero olvidar Mi palito querido, o esa te pido nomas ¡A mí me llaman los perros! ¡No me llaman los perros! No puedo mentir ni nada, pero digo como me enseñó mi abuela que era Santa Fecina y que por ella amo la música y son todos los colores que todo se puede amar y el amor por lo nuestro va por dentro no hace falta andar con una pincha gaucha con un poncho que amo y respeto y defiendo pero no me va, imagínense yo como bache gaucho soy queñón fijo, ya así claro, déjenselo al chasqueño que le queda increíble esta es mi manera y ambos defendemos de la misma manera y con el mismo amor lo mismo que es lo nuestro ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La voy despidiendo ya! viene otro compañero también que está preparado ya para subir al escenario es un placer cantar para ustedes gracias Ipanema por darme lugar una vez más en este hermoso lugar que bueno si les gustó, la pasaron bien, los atendieron bien recomienden el lugar para que la gente de la gastronomía se termine de levantar de esto malo que nos ha pasado a todos que ha sido la pandemia, que nos afectó a todos por igual así que gracias por estar acá un fuerte aplauso a la gente de la cocina al sonido, a los mozos, a la gente de seguridad a toda la gente que está durando un viernes para que se quede la pasión bien que la atención es excelente, gracias nos vamos con la última duda que está por ahí sigan disfrutando de la noche y como digo siempre sean felices, viven sin prejuicios y antes de juzgar a alguien pregunten su historia porque todos tenemos un porqué detrás de lo que somos felicitas ¡Vamos! 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 Y bueno, lo están en mi, yo regalo hacia el final de la luz del mitad Digo como en ti, no hay que ser Faith'a Porqué no te hablaba como el dito Y para que sentímos tan solo Busco, compadre, y yo lo aprensor Aquí vivo, no lo sé más si buscas никаких Ocupo aquí las mías de aquí el día ¡Suscríbete al canal!